Nos estamos cascando la gota de su entero. ¡Sala Toba! ¡Sala Toba! ¡Sala Toba! ¡Qué bonito suena! ¡Sala Toba! ¡Sala Toba! Pues hay una canción que, ¿por qué no decirlo? Está en contra de cualquier tipo de maltrato animal nuestros toros al monte a correr cuidemos de nuestros peludos y de todos nuestros animales. ¿Ok? Pero también os digo otra cosa a veces en la vida que levantarse cada mañana pelear y buscar tus oportunidades cazar a la mujer o al hombre de tu vida y perseguir tus sueños y entonces seréis el gran cazador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!